Amigos Amigos Un poco de chocolate, tres leches, ¿no? Si, si Falta la tercera La tercera leche El otro día AuronPlay, torneo mágico De repente, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes a mí? No sé, la vida es mágica ¿Tú piensas que la entrevista que me hizo AuronPlay AuronPlay subió a su canal ese vídeo Y está la entrevista mía y de calamarte En su canal de AuronPlay O sea, ¿no está el ganador? El de Auron, canal que pone Auron AuronPlay, el antiguo de él Auron Él dijo que no le gusta que el Play está crecido y ahora es Auron Ahora es top Ahora es Auron No, lo dijo él, él dijo eso en serio Y que era guay Auron solo, ¿no? Pero está guay que su canal de gameplay sea Auron Y el de vídeos normal sea AuronPlay Eso es un chiste, un vainer Nada, de loco, amigo Pues nada, resulta que nos invitaron a un torneo de Fortnite Organizado por Hiper y Yaki O sea, legendario Es que creo O sea, es que hay pelitos A lo mejor la gente está viendo pelitos por el micro Claro, también te digo, si no lo llevas a cortar el pelo Como a picotas o por eso Pollo Siguiendo los vídeos cuando estoy comiendo Eh, perdón Dicho esto Torneo épico 100 streamers Creadores de contenido Participó Sarcedo Iker Lo mejor de todo Eran dos partidas de dúo A Fortnite Sin construcción Porque si es con construcción Olvídate Literalmente ni participo Y dos partidas de squad Los equipos Aleatorios Eso es lo mejor Porque te podía tocar Alguien que supiese jugar O, como en mi caso Que no tengo ni puta idea Si no, bueno, a ver Yo tengo a punto bien Con ratoncitos Yo tengo mi rollo Sí, pero comparado con un pro player Obviamente Pues no sé qué pasa últimamente, amigo Pero tengo suerte Fortnite no me enteró una mierda Básicamente En los dúos me tocó Increíblemente Ángel y Sara Yendo Youtuber Digamos un poco paranormal, ¿no? Porque se hizo famoso a raíz de un vídeo Me dijiste tú O sea, hay un clip del tío Que se hizo súper viral Porque estaba con un compañero de él en la casa Y estaban ellos dos solos Y apareció algo por detrás O sea, creo que te tocó por el destino O por la sombra que todavía está en tu casa También Pues claro, yo no sabía ese tema Y estuve con él hablando y tal Si no se lo hubiese comentado En plan Claro, claro Me gusta el tema ese paranormal y tal A ver cuando grabamos uno juntos Una casa abandonada Yo no creo que a él le guste ese tema Por lo que le pasó, por lo que Jugamos, creo que hicimos un top 18 Muy épico, la primera partida Legendaria Nada, un calentamiento No tuvimos suerte Porque también en las partidas Ahí tienes que tener suerte Con cómo te cierra El loot Que cojas ¿Cómo habla ya? Es que desde que está con Euronplay Poco se habla de que Después en el escuadrón Atención Me tocó con una chica Streamer Lily Lily Ross Con Guzzi Y Destry Que es una leyenda del Fortnite A ver, no lo conocía sinceramente Porque no estoy en ese mundo Pero Yo empecé a escuchar En los grupos de Discord Y demás del torneo Que ese hombre Era una leyenda Que manejaba Y que él sí lo conocía Pues nada, básicamente nos carrileó La primera partida Estuvimos a punto De coger premios Porque solo ganamos el primero y el segundo Amigos Primer premio 1250 euros Para cada uno de las cuales 5000 en total Segundo premio 750 para cada miembro 3000 en total Literalmente Vamos a ver la partida entera Para que sientan la tensión Ustedes imaginen Imagínense 100 personas jugando La tensión de la tormenta De lootear Vimos como se iba cerrando Pero no hagas spoiler Es verdad tío También te digo La gente que juega al Fortnite por la noche Con sus colegas y tal La emoción que tiene para ganar Eso lo tienes ya Pues imagínate para ganar Y encima te dan 3000 euros Claro, no es lo mismo jugar Una noche tú y yo En plan risa Claro, que nos reímos Pero hay adrenalina al final Que jugar todo el mundo Imagínate Rateando Porque ahí consistía básicamente En sobrevivir Claro, claro, claro No había puntuación por kills O sea, no interesaba matar Sino llegar al final Primero o segundo Épico Dicho esto amigos Vamos a ver la partida ganadora Porque fue legendaria Viene alguien por la derecha Pero no sé si viene para aquí Uf, hay alguien por aquí eh Pero creo que se va hacia la derecha Sí, sí Me voy a esta casa Y luteo lo que hay adentro Podemos En plan correr a otro lado O sea, huir Sí A ver que hay por aquí atrás Quizás ahí arriba La montañita la casa esa Donde está el Sí Rollo eólicos Incluso Vale, piensa que ya no somos Los primeros en morir Ya, ese peso No lo matamos Hay gente Hay gente Hay gente Los tíos Pues no nos han visto eh Eso va a estar luteado O sea, yo creo que mejor ir Vámonos Hostia, que comienzo más mal eh Bueno Ya lo que puedas Aquí puedes contar historias Del instituto Por donde fue toda la peña esa básicamente Hello bozo ¿Qué pasó amigo? ¿Cayó? Nos quedó problemas Se ha ido para allá La polla Pues lo dejé blanco eh Un par de pepinazos sigo Vamos a rotar por derecha Porque por izquierda están ellos Obviamente No veo buenas posiciones Hay un seto ¿Tenemos un tío adelante? ¿Tenemos un tío adelante? Uh, uh Mierda 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 Me tiró Me tiró Me tiró ¡Ay dios! ¿No? A mí también prácticamente Estoy muerto No te voy a curar No te voy a nada No me voy a ir en un coche Un poco de paz aquí para el grupo. ¡Ay, que encanta, que guay! No te denos de Marquis y Leviathan. Llévanos a la victoria final. En nombre del padre, del hijo. Escucha que me he estado relajando mucho estoy. Hay que rezar, hay que rezar un poquito. Vamos a ver qué tal. Bueno, a ver, si no salta mucha gente aquí, podemos caer aquí abajo en… A ver. Saltan. Caen, caen. Ahí hay un equipo, dos equipos. Creo que… Nada, vamos, vamos. Tres, nada, vámonos allí. Ahora más o menos en picado no, pero en diagonal. En diagonal llegamos, ¿no? Sí, en diagonal llegamos, yo creo que sí. Mi consejo es que vayáis abriendo de vez en cuando un poquito y vayáis viendo, porque os pasa la gente, ¿ves? Por ejemplo, yo veo uno que va en esa dirección, literalmente, delante mío. Le voy a dar miedo, le voy a adelantar para que vea que voy para allí y que ellos quieran cambiar la dirección. Vale, vienen, ¿eh? Van directos, van directos ellos, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tu marca? Sí, a la marca morada, sí, efectivamente. Morada, morada, vale. De hecho, van dos teams hacia esas zonas. Sí, 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 sí. Nada, nada, morada. Zona muy caliente, sí. No sé por qué no han hecho como nosotros, porque no tienen plan, segundo plan. Ahora mismo ahí, mira, ya se están matando, y serán ellos seguramente. Vale, ya estoy a tope de armadura. Toma, tengo una pequeñita. Lootear rápido, en la gasolinera tenéis cinco barriles para curarnos juntos. Vale, yo tengo ya uno de estos de armadura de esta de, joder, macho, barrera. Vale, barricadas. Pero tengo armas, así que tengo que buscar. Tengo cuatro de barrera. Ojo, cuatro barricadas ya, GG, ¿eh? Sí. Vale, se están... Cuidado, ¿eh? Cuidado que han cogido grietas. Un equipo entero. Varios. Mierda. Pues vendrán por acá seguramente, entonces. Sí, pero ellos no van a tener nada, ¿eh? Debería... Si la han usado es por miedo. Efectivamente, se han largado, sí, sí. Voy ya con vosotros. Vale, ¿gasolinera ya o qué? Eh, sí, irá a la gasolinera. Y creo que hay gente donde el cepelín, así que cuidado, ¿vale? Vale. Que estoy muteado, perdonadme. Vale, ¿quién falta el escudo? A ver... Yo no, yo no, yo no. Tengo estos, echad primero estos, estos primero. Toma. ¿Sobro de estas pequeñas? No, ¿no? Eh, cogedlas, cogedlas, sí. ¿Tienes la mitad de las barricadas? Eh... Sí. Vale, venid. Ahí tienes. Listo, ¿vale? Vale, venid. Mucho cuidado. Me haría falta arma de lejos, ¿eh? Por eso. Arma de lejos. Vale, ahora vemos si podemos dominar la zona. Yo tengo el bazooka. ¿Lo quieres? Voy con subfusil, nada más. Y pistola. No, no, o sea, llevo pistola, revólver y... De lejos. Una vez que estéis arriba, cogéis el ventilador hacia el alerón, ¿vale? Vale. Están ahí abajo, nos van a apuntar. ¿Qué cojones? Vale. ¿Buena? Perfecto. Bien, tenemos la buena posición. Ahí hay gente. Hostia, ¿qué me ha dado? Ojo, 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 ojo. Sí, sí, sí. No sé qué me ha dado. Están en el río saltando. Sí, sí. Yo es que no les veo desde aquí. Vale, estoy haciendo un poquito de daño para lo de la tormenta. Ya está, ya está. Ya no hace falta gastar más balas. O sea, yo he disparado solo para coger daño para lo de la tormenta si vuelva a salir, ¿sabéis? Vale, vale, vale. Que tengamos daño por encima y no nos caiga el rayito. Vale. ¿Alguien queda de bazooka? Mmm… No. Yo no. No. ¡No! ¿Qué pasa? Casi te caes. ¿Qué pasa? Casi te caes, ¿no? Me he caído, pero me he enganchado en el parkour de milagro. Madre mía. Me he cagao. Me siento indefenso. Necesito un arma de lejos. También. Madre mía. Madre mía, yo tengo el este. Vale, aguantad aquí. Voy a mirar un poquito por aquí a ver si veo algo. Cuidado que hay gente. Hay pasos. Por eso voy con cuidado. ¿Llegamos contigo alguno si no? No, 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 están aquí esperando ya. ¿Hay gente aquí entonces? Sí, sí, tenemos gente justo debajo esperándonos. Pues volamos y no vamos luego. Si entramos y lo reventamos. Eh… Tenemos más que esperar. si nos matan no ganamos nada y si los matamos tampoco ganamos nada no 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 yo creo que lo suyo sería coger ventilador y largarnos volando bueno hay que aguantar hay que aguantar aquí zona y ya está sí pero me refiero que ellos si están ahí escondidos estarán ahí campeando en una zona con escopetas en mano si bajamos no lo comemos entonces mejor casi ni entrar saltar y largarnos que sé cómo funciona el cepelín y todo y sé que si una puerta está abierta es que hay uno al lado de bueno abajo hay uno había uno por el ventilador por ahí abajo somos vale 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 sí sí quieren estar aquí arriba para nosotros no se lo vamos a permitir no quedéis quietos sé que pueden pegar ni pasa a alguien de otro lado era más gente viva ahora que antes es mucha más antes que a unos 60 creo más o menos alturas y lo bueno que esto está muy céntrico o sea tenemos bastante chance de que la siguiente zona sigue aquí también ahora nosotros no estamos es como no existimos en la partida sólo nos preocupamos observadores correcto nosotros sólo nos preocupamos de que en nuestra zona no caiga nadie daño tenemos zona tenemos lo tenemos todo a favor paso cuidado que no se están por abajo se están arrimando para que claro porque nosotros les van a subir es que antes de llegar a nosotros se tienen que pegar con los de abajo entonces no le renta para el coche 82 vivos acaban de tumbar a otro vale madre mía seguimos en zona es muy buena tengo armada lejos tío ya es lo malo sí que no tenemos armas buenas aquí esto va a ser ya verás que desde igual si es que podemos llegar a la final sin matar a nadie ya mira ahí hay uno solo creo que está solo hay que se queda ahí da igual sí no estamos uf casi le doy es que no tengo casi vale tengo 126 solo no lo de antes no se puede hacer no no se puede no se puede yo no disparo ni de coño se están escondiendo detrás de esa piedra eh sí vale por favor por favor por favor epic game fortnite toma vamos otra bien 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 bravo bravo buenísimo vamos que va a cerrar vamos también ponen aquí con la izquierda hay un horrigo cuidado ahí ya sí sí pero tiene que bajar están arriba en la montaña están rotando el escudo se tira y se muere de caída lo que baje yo de lejos no tengo nada de arma eh suben escuchado sí suben a squat se van a pelear no 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 sume no sume atrás atrás me ha disparado se paró arriba en la punta eh está en la punta se va se va se va se va se va se va déjale déjale sube a alguien eh sí sí tranquilo tranquilo pensad que para subir aquí tienen que venir volando o subir por la cuesta de nana esta ¿no? sí pero los escuchamos venir ¿sabes? porque tienen que venir por abajo mira el escudo que estaba adentro se revienta se están matando sí sí nada déjale que se maten y seguimos dentro no me lo creo jajaja voy a hacer una cosa no mováis yo pido muslo de carne me cago en su puta madre no mováis no me he movido en toda la partida venga venga que se puede mira tía hay dos se están pegando estoy bailando ahí ten cuidado de street es que es por meterme en zona y coger balas es que no vamos a poder ganar si no matamos gente voy a mirar otra vez yo tengo seis piñas eh por eso estamos aquí arriba y están abajo un botiquín y dos potis pequeñas eso es lo que corre subo 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 eh me ha dado una bala ultra mega falta falsa potis 50 nada ¿no? no eh pequeña si quieres pequeña pequeña tengo tengo mantengo aquí vale la siguiente zona ya si que se nos va a complicar creo yo si pero que se cerrando mucho como para la izquierda no puede que no eh para salir bien mira ahí ya ya eso si uno solo ahí que le están siguiendo tres cuatro deja deja de gromater la purga si 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 es gente en las de esto cuidado vale hay un team entero aquí eh abajo justo ojo 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 39 38 es que mucha gente muy poco espacio tío que cierre aquí que cierre mira cierra aquí y yo ya no se que hacer eh o sea en plan de que no me lo creo o sea que cierre aquí es imposible que pasa aquí ¿quién? ¿dónde? ¿dónde? a ver ojo ojo esto está dentro eh lo que pasa es que estamos muy muy al filo ¿no? que desde aquí las piñas cuidado eh claro ya 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 esa es la putada sí pero esperamos un poquito sería como así manteneros ahí y luego vais a bajar donde estoy yo ¿vale? me disparan ya aquí otra vez está bien está bien no no os preocupéis no os preocupéis por ahora luego digo por dónde bajar cuídate 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 ¿dónde dónde? de los arbustos creo vale tengo que mirar si hay gente abajo vale eh tenéis que bajar ya conmigo y hacer lo siguiente ¿vale? venid vamos hay mucha gente ahí ¿eh? bajar por aquí bajar, bajar, bajar ¿dónde yo? bajar por la tirolina voy hay gente ahí al fondo cuidado dispararles ¿cómo me han puesto tú? no, no, no seguir, seguir, seguir vale caído, 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 caído vale se tienen que mover seguir estoy a uno de vida ¿eh? te cubrimos, te cubrimos buena no te… vida, ven por favor botigón, botigón rápido que me muero rápido que me muero no, dale no, dale tenéis misiles, tenéis misiles eh, yo sí aguantar, aguantar, aguantar chill, chill, chill dame, 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 dame el med kit por favor, gracias puede haber gente arriba ¿eh? tiene balas tío estáis fuera ahí ¿eh? cuidado dame las barricadas tienes más y toma vale yo tampoco tengo munición deja que se mate, que se mate aquí, vale vale, vale, quietos ahí abajo hay uno, ahí abajo hay uno cuidado está low, sin escudo aquí tenemos uno super low estoy matando aquí un team entero estoy buscando, estoy buscando yo no puedo hacer nada aquí está justo detrás de la colina esta ¿eh? vale, 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 vale va, rebota mucho, vale la técnica ahora, chicos, que al salir de aquí ¿ahora qué? eh, bajar con la tirolina hay que coger la tirolina venid y seguirme rápido ¿a dónde has ido? abajo, abajo, abajo ¿pero cómo? no, no, mierda, me he caído soy gilipollas tío me he caído, perdón me empujaron me empujaron tirad, 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 tirad no estoy que tonta me he caído tío eh me han tementado tío tenéis uno arriba ¿eh? Destry, uno arriba tienes uno detrás tuyo, Destry, arriba ya, pero no puedo hacer nada ¿arriba dónde? detrás tuyo en la montaña no, lo maté, lo maté ah, vale cuidado, cuidado vale, me han tirado a mí, tranquilos ¿te vienen Destry? agachate, agachate, agachate agachate, agachate te vienen, os vienen dos vale, se matan entre ellos buena, buena estamos segundos creo ¿eh? no, me he equivocado, perdón estamos segundos equipo si, 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 pero no tengo balas ah, 6, 6, 6 no tiro, no tiro no tengo balas tío no tengo balas tío vamos 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 está bien, está bien vamos sí señor vamos vamos su polla gorda buenísima 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 increíble tú viste la emoción como lo celebra o sea, los 4 vimos la cámara de Destry como fui gateando hasta él cuando me caí de arriba me revivió detrás de una barricada luego te mandó pa luego te mandó pa chipre también te digo sí, después volé un poquito pa allá pero ya por tal estaba cao y cuando yo escucho cuando ya vi que éramos segundos ya estamos segundos me hizo un rollo no me lo creo no me lo creo y cuando veo arriba top 2 750 euros 3.000 para las 4 imagínate o sea, el menos que se esperaba ganar era yo felicidades, mi cumpleaños ya sabes poco a poco este canal se está convirtiendo en canal de gameplay como sigue ganando torneo amigo, no digas más jajaja esto es Ruyman Play jajaja estamos activos en Twitch pollo man por ahí están pasando muchísimas cosas como esta y nada amigo muchísimas felicidades la verdad que se está liando bastante en Twitch como en lo que lo de AuronPlay esto torneo legendario nada hubo muchísima gente ahora ni me acuerdo los nombres que estaban Pedro Benito jajaja marquilocura ganó las dos partidas de dúo sobradísima hubo gente legendaria ahí amigo es que no recuerdo ni quiénes estaban imagínate pero fue un torneo muy épico muy épico dicho esto algo que decir última palabra todo el mundo suscrito pollo man espero que les guste este vídeo se vienen cositas amigo última palabra si Destry no quiero